Estoy en mi cuarto El mundo y afuera Distinto es para mí Sola no voy a estar Amigos a entender La cosa más linda Es la felicidad De verte aquí conmigo En mis recuerdos La cosa más linda Aunque me sienta triste Lo que suela cuando pienso que me gustas Y que te diré I love you I love you Más allá de miedo que tuve De irme a escapar De tener siempre aquí Y ahora que me encuentro tan lejos Mi miedo volvió Pero sé que un día voy a estar mejor No dejo de pensar que Si te estuviera aquí Yo no pararía De contarte que La cosa más linda Es la felicidad De verte aquí conmigo En mis recuerdos La cosa más linda Aunque me sienta triste Lo que suela cuando pienso que me gustas Y que un beso acá y ahora te daría Ya sé no te puedo Sacar de mi mente Cualquier cosa pica o haga Siempre voy a pensar en ti Lágrimas y sonrisas Dolores y emociones Estas son las fuerzas Que me hicieron ser así Y estoy aquí Para decírtelo ahora 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 La cosa más linda Es la felicidad De verte aquí conmigo En mis recuerdos La cosa más linda Aunque me sienta triste Lo que suelan cuando pienso Que me gustas y que te diga I love you No 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 Gracias por ver el video.